¿Cómo actuar frente a una migración que crece y se expande por toda una región? ¿Cómo incluir a millones de personas que buscan un nuevo lugar al que llamar hogar? ¿Cómo transformar todo ese talento en oportunidades para el beneficio de todos? Juntos, el sector público, la banca de desarrollo, el sector privado y la sociedad civil. Innovando, innovando en migración. A ese enfoque llamamos Mignovación, la mignovación de Incluyeme, que promueve la inclusión laboral de personas migrantes con discapacidad. Me encuentro usando silla de ruedas, por lo cual para mí es súper cómoda la oferta que me hace Incluyeme. Y bueno, en dos semanas ya estaba trabajando con una empresa global, contratada en Estados Unidos. La mignovación de MigraFlix, que incluye a migrantes y refugiados en el sector gastronómico. Nosotros, es una gran oportunidad que les dan para formar personas, este tipo de espacios, para también hacer esta divulgación de culturas, que es muy importante. Y al mismo tiempo también genera renda para nuestra red de refugiados y migrantes que fueron capacitados por la organización. La mignovación de Hola América y su red de emprendedores con foco en migración. Nosotros, permitió entender de mejor manera el servicio que ofrecemos. Que exista una instancia que pone en valor y ayuda a estos emprendimientos que tienen un valor social, es demasiado importante. Nos ha permitido proyectar un futuro más próspero para nuestro proyecto y más expansivo. La mignovación de ACASA, que conecta la cultura Warao con el mundo. ¿Cómo responder a una migración que crece y se expande por toda una región? Innovando. Juntos. 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 Juntos.